Bueno, Sala Emilio Carafa, se está a punto de desarrollar este evento. Francisco Caballero, contanos de qué se trata. Bueno, muy buenas tardes. Sí, aquí se está desarrollando desde el pasado lunes una muestra temática, Expo Temática 2019, sobre los Bicentenarios de San Martín, que nos ha provisto la gente de la Asociación Cultural San Martiniana de Arguello, de la ciudad de Córdoba. Ellos han venido, están en este momento acompañándonos, porque iban a desarrollar durante la tarde una charla que se ha pospuesto para el día de mañana, a vida cuenta de que hoy no hemos tenido la visita de escuelas como hubiéramos pretendido en la tarde de hoy. Fundamentalmente ahora van a bailar también dos academias que apoyan la labor de esta agrupación cultural sanmartiniana, una academia de la ciudad de Córdoba y la otra de la ciudad de Cosquín, que van a bailar aquí en la Sala Carafa, acompañando también todo este tema de la muestra temática, con danzas propias que se bailaban en la época de San Martín en los salones de esa patria incipiente. Francisco, me estaba comentando que estaba previsto dentro de la actividad una charla en la cual se tuvo que suspender, porque no había público o no estaban las escuelas presentes. ¿Estaba hecha la invitación a las escuelas primarias? Sí, a todas las escuelas primarias y secundarias. Se hizo invitación, se les llevó personalmente también, y que nosotros queremos significar que esta charla la brindaba el presidente de esta asociación sanmartiniana, el arquitecto Jorge Aristi de Salto, quien llegó a nuestra localidad en el día de hoy, luego de armar el pasado lunes toda esta muestra, hoy volvieron para dar esta charla. Ellos se van a quedar hasta mañana, mañana por la mañana, siendo ya viernes, posiblemente ya tengamos la visita de una o dos escuelas y se pueda brindar esta charla prevista por la gente de la asociación sanmartiniana. Francisco, ¿alguno de las autoridades de las escuelas que han estado ausentes han dejado los motivos por los cuales no venían? No, no, solamente había escuelas, como en el caso del colegio Nuestra Señora de Lourdes, que estaba la Maratón Roseliana, que sabemos que es un acontecimiento anual que se hace y que ya estaba previsto para esta fecha, pero de ahí en más no hemos tenido otras respuestas. Es más, ¿no es cierto? Hoy teníamos previsto que la Escuela María José Fausto iba a estar acá con uno de sus cursos. Francisco, ¿esto también está habilitado o abierto para el público en general? Sí, también está habilitado para el público en general. Uno puede venir y ver esta muestra, se va a extender durante el viernes de 9 a 13 horas. Habida cuenta que ya hacia el fin de semana tenemos otras actividades en esta sala, pero mañana va a estar abierta también para que el público la pueda visitar. Hemos tenido presencia de público en estos días anteriores y eso también, bueno, nos desconforta saber de qué interesan las cuestiones históricas de nuestro país. ¿Algo más, Francisco? No, agradecerles a ustedes la deferencia, como siempre, de poder acompañarnos en estas fechas claves en cuanto para la difusión de estos trabajos, en este caso dirigido hacia las escuelas especialmente. En nombre de la Asociación Cultural San Martíniana de Arguello, Córdoba, le damos la bienvenida a esta epistemática bicentenaria de San Martín. Y dando comienzo vamos a hacer la entrada de la réplica de la bandera del Ejército de los Andes, portada por Pablo Alfredo Brito, que es uno de nuestros integrantes y que tiene el inmenso honor de haber sido reservista del Regimiento de Guerrero de la Caballa General San Martín. ¡Gracias! 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 Contamos en este acto hoy con la presencia de unos estimados amigos que se han prestado siempre a colaborar con nuestras actividades que son la Academia de Danzas Folclóricas Argentinas Mercedes Tradición, dirigida por el profesor José Omar Doño y la compañía Cosquín Artén Danza, dirigida por el profesor Javier Oliva, quienes van a interpretar el cuadro folclórico patrio denominado Libertad. Este cuadro es en homenaje al brigadier de la República Argentina, capital general de la República de Chile y fundador de la Libertad del Perú, don José Francisco de San Martín y Mantojo. Van a interpretar primeramente el minúe nacional. A partir del año 1820 se puso de moda en Buenos Aires un tipo de minúe trastaca y hollado que tuvo varias denominaciones en unas épocas y las circunstancias políticas que vivía el país dentro del proceso de su plena formación. Este minúe es de origen calo y llegó a Río de Plata, importado de España. En una tradicional estrofa de una poesía se decía así En la Casa de Escalada, San Martín la conoció y con remedio no hay no. Con su público triunfal, este minúe nacional que la de la tuya admiró. En la Casa de Escalada, San Martín la conoció y con su público triunfal, este minúe nacional. En la Casa de Escalada, San Martín la conoció y con su público triunfal, este minúe nacional. Fue la casa de Escalada, San Martín la conoció y con su público triunfal, este minúe nacional. Revenios Regres. Revenios de Escalada, San Martín que añadió, actually. Remedios de Calama, la norma es argentina, que 쓰 en la vía del mar, que armoniza su perfil. Compañita San Martín, she's coge a camedi, sé con los because san Martín. Feliz 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 Dulce, dulcita como puente, sáquese, cura el bote Dulce, dulcita como puente, sáquese, cura el bote En la esperanza una cosa que duele de su joven Usa, usa la cepa por vos, y se quise, y se ataca los al viento Usa, usa la cepa por vos, y se quise, y se ataca los al viento Sacale, pinche, amores, de la cara recién empieza Un poco y mucho, mucho en la, no depende de la edad Sacale, pinche, amores, de la cara recién empieza